Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en el episodio número 21 de Sengoku Hidai Shadow of the Shogun, comenzamos Bueno, tenemos aquí el, después de aquel magnífico combate que nos hizo aquí el enemigo Bueno, tenemos aquí este Que no puedo moverle, y me había planteado atacar aquí con este ejército El cual en principio tenemos los mismos puntos, lo que pasa es que fijaros, aunque tengo yo caballería tienen exactamente el doble de infantería de lo que tengo yo Bueno, tengo dos opciones, tres, una es quedarme con el asedio Vale, pero creo que no, si quiero ganar a este ejército, le quiero ganar antes de que se pueda volver a reclutar tropas Tengo que ser más ofensivo todavía, con lo cual una opción como digo es quedarme aquí asediando, que va a ser que no Otra de ellas es atacarla aquí, pero me temo que igual me puede pasar algo parecido al anterior combate Y es que nos superan tantísimo en infantería, que es que me flanquean sí o sí Y aunque tienen el mismo número de puntos que nosotros Caballería tenemos dos Es que en número de unidades tampoco tenemos tantas Por ejemplo aquí tengo lanceros, pero los lanceros son contra caballería No contra infantería, que es lo que tienen ellos Lanceros, es que estos no son, o sea, son muy buenos Pero no son todo lo buenos que pueden ser contra infantería Lo que voy a hacer va a ser otra cosa, va a ser levantar el asedio Y es la tercera opción, acercar estos dos ejércitos, unirles Y en el siguiente combate ir a por él, o sea, en el siguiente turno ir a por él y a tomar vientos Me muevo aquí con 3 Me muevo aquí con 6 Esto en el siguiente turno ¡No jodas! O sea, con un 20% que ya es mala suerte, tío Bueno, combinamos ejércitos Y ahora sí, vamos aquí Claro, locales de Icoiki se han unido a su ejército, tío O sea, ya ha sido mala suerte que justo ha conquistado nuestro territorio además Tenemos probabilidad de victoria un 85% que podríamos autorresolver Pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a iniciar la batalla Y vamos a ver ahora qué tal Bueno, ahora tengo muchísima más infantería, caballería Bueno, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Esto ahora lo van a pasar ellos francamente bastante mal Creo Eso espero Primero Caballería Caballería Eh, quieto Este monte hay que subirle, ¿eh? Flipante Gracias. Gracias. Esto lo hacemos así, que esta caballería pesada, pues eso, pueda flanquear mucho más y haga, bueno, pues mucho más daño si es posible. Aquí tenemos infantería a distancia, infantería a distancia, infantería a distancia, infantería a distancia, infantería. Vamos a meter la caballería por ahora, por aquí, infantería, como digo, había por ahí otra distancia, creo. Vaya tema, tío. Esto es así. Ok. 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 hacerlo así. Tiene un montón de arqueros, voy a ir por ellos a cañón, ¿eh? Hostia, es que fijaos todo el pilón de unidades que tienen, tío. Y ya verás las que sacan, ¿eh? Necesito cogerla, esto es, eso es, eso es, rapidísimamente esto, ¿vale? Pedazo batallón. Pero si me sale bien, este puede ser tal vez el último combate de la campaña, ¿eh? No, no, no. No se mueven, por lo que estoy, ah, sí, hay que mueven un poquito, que también moveremos nosotros ahora mismo a los arcabuceros y arqueros. La línea va a ser ahí. Y avanzaremos otra vez. Y avanzamos. Y avanzamos. Y avanzamos. Y avanzamos. Y avanzamos. A ver qué hacen. No se van a mover. O apenas, sí, sí se van a mover. Va a ser muy interesante ver esto. Bien, que salgan. Es que mirad todas las unidades que son. Tienen una fuerza de 500, pero tienen un porrón de unidades, tío. Vale. 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 Vamos a adelantarnos una, una fila más. Y empieza la fiesta. Creo que empieza la fiesta ya, ¿eh? Lo que pasa es que este va a empezar a disparar también, pero bueno. Tiene un poder de 65. Tiene un poder de 65. No. Que sea él el que lo haga. Lo he hecho mal, caigo en 10, bueno. Vamos a empezar a envolver por aquí, con lo cual adelanto estas unidades. . esta es muy 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 buena esta unidad a ver que pasa vale vamos a hacer otra cosa vamos a seguir haciendo el cazo por el otro lado también vamos a seguir vamos a seguir esta es muy buena tenemos que castigarla bien eso está muy bien vamos a seguir vale hacemos el cazo también por aquí adelantamos posiciones no mucho ahí quitos ahí vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir no 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 igual no tenía que haber hecho esto porque este se va a quedar ahora veremos a ver cómo a ver qué pasa bien bien no 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 ¡Vamos! 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 Te voy a cubrir aquí ahora, ¿eh? ¡Vamos! 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 Vale Esta la voy a atacar aquí, ¿eh? ¡Vamos! 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 No quiero cargar con él porque el tema es que luego me metería aquí en esta maraña y no quiero hacerlo Perdería la unidad, sí o sí Con esta es otro tema distinto, lo que pasa es que no está tan claro el combate Y prefiero ir primero por esta Esta es muy, muy buena, muy, muy, muy buena esta, ¿eh? Bueno No jorobes Bueno Joder, la que hay Joder mía lo que... Miro, 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 mira, me han logrado desorganizar aquí estos arqueros, tío Bien Bien Vaya temita, ¿no? Mira Básicamente lo que pretendo es crear un poquito el caos, más que otra cosa Más que actuar con mucho orden Es esto Vaya, por Dios Vaya, por Dios Bueno 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 Bien en pánico, genial 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 No me interesa realmente hacer este combate. No. 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 También. Bueno. Sin ser un Cristo. No me arméis ahora un coño aquí, me rompáis ahí toda la fila. Vale. Persiguiendo, persiguiendo y persiguiendo, no jodas, los tres. Buena Yerda Yerda Persiguiendo Esta está fragmentada Vamos a ver si esta Poco a poco Jope Venga Me arriesgo ahí un poquito Demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Ahí Vamos a ver si Vamos allá Genial Bueno Joder Que buena Es increíble Los ejércitos que salen Buf Es un montón De ellos Tío Bien Y le pillo aquí al flanco A este ahora Recuperándose el arquero Que buena Ataque por el flanco Perfecto Y en pánico Buah tío Fijaos el caos Que monta la caballería En el momento Que logramos flanquear O sea Es que es algo Es que es algo Increíble esto Este está persiguiendo Que logramos flanquear Que logramos flanquear Joder Joder Y en el momento Y en el momento Venga, rápidamente Quiero a todos de nuevo Formando aquí Mira tú la que ha armado este En pánico Ya está, ya está Lo que hago Lo que hago Uff Lo que intentaba hacer Era que no me flanquearan aquí Pero me han jodido ahí bien Madre mía Lo que me ha hecho ahí Esto es un tema, ¿no? Esto no está hecho para esto Para esta sí Esta se va a quedar aquí Aquí está ¡Gracias! 5, 6, 78 es demasiado No me arriesgo a eso ¡Bien! Esta se queda aquí Y esta igual Esta es muy buena Esta unidad es muy muy buena A ver si esta caballería Finalizamos aquí un poquito Y empezamos a hostigar aquí Porque esa es... ¡Uf! Eh... Pues eso Vamos a llevar estas de apoyo Venga, es que tengo demasiadas unidades ahí desorganizadas Toma Fragmentada, eso es muy bueno Ahí hemos impactado en el flanco Qué buena Aquí esto es una... Bueno Ojito aquí con la caballería ¡Mierda! ¡Hostia! Vale, vamos a intentar echar un cable ahí a esa ¡Mira, mira, mira, mira! Mira lo que me están metiendo aquí ahora Buah, colega Flipa lo que hay aquí, tío Desorganizada Recuperándose Genial ¡En pánico! ¡Qué buena! No jodas General caído, tío ¡Mira, mira, mira! El enemigo ha perdido ¡Qué buena! K42-10 Esto es una muy buena noticia Pero muertes he tenido un montón de... Bueno Más enemigas, obviamente Pero bueno Genial, tío Genial 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 Tropas un poquito A ver cómo nos lo montamos Peso ya tendría que ser en el siguiente gameplay La verdad que está muy interesante Pero vamos Estos están a puntito La cuestión es Si consigo ganarles en dos turnos Antes de que cojan nuevos refuerzos Esa es la cuestión Tendré que dividir, como digo El ejército Pues seguramente en 600 puntos o así Y mandar aquí los 600 contra este 4.000 Y mínimo mandar 4.000 de infantería Porque si no me van a volver a joder Fijo, tío O sea, mandar infantería 4.000 y caballería Pero bueno Esto ya lo veríamos para el siguiente gameplay Vamos a guardar la partida Estamos en el episodio 21 Espero que os haya gustado Y nos veremos sin falta Para el próximo Hasta luego Vamos a guardar la partida